Los vendedores del casco comercial de la urbe machaleña indicaron que las ventas van subiendo de a poco. Están seguros que en los últimos días serán más las personas que se den cita a comprar sus regalos navideños. Muy bien, hasta el día de hoy, todos estos días está mejorando bastante la venta. Depende de la mercadería que uno venda, por ejemplo, yo tengo solo cosas navideñas, entonces para eso es bueno. Aunque algunos aseguran que las ventas han disminuido en comparación con el año anterior, están seguros que el comercio se reactivará en los próximos días. Quizás mañana, pasado ya, se venda cualquier cosita. Está como los otros años. Y así los machaleños llorenses nos prestamos a vivir una Navidad en familia, con el amor de Jesús en nuestros corazones. Reporto para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.